Pero más allá del partido, yo estoy hablando de la lucha en la calle, porque eso es lo que importa, mi mensaje siempre ha sido el mismo. Más importante que los partidos es cómo nosotros construimos hegemonía en la calle y logramos, ¿no es cierto?, ocupar los espacios públicos. Porque se habla mucho de la guerra cultural, y la guerra cultural tú tienes que hacerla desde un espacio de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque para poder transmitir un mensaje tiene que haber alguien que lo escuche. En un espacio de naturaleza privada, por ejemplo, los think tanks libertarios o liberales que hay en todo el mundo, son espacios de naturaleza privada. Entonces llegan algunas personas, y esas personas van y escuchan al economista que dice unas cosas interesantes y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero no se genera un espacio de difusión política importante. Eso es lo que me parece que los libertarios también, que son muy tibios en ese sentido, no quieren salir a romper nada, todo, y voy a decir, flaco, en algún momento tenés que salir, porque empiezan con un cartel, pero después te toman toda la propaganda en la calle. El, a ver, para los libertarios argentinos, si es que ven esto, la serpientita argentina, ya la pisaron, ya la pisaron, ahora mordé, carajo, mordé, no seas boludo, mordé, ya te pisaron, no me pises, yo llevo mi bandera, no, 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 ya te pisaron, ya te pisaron, estúpido, mordé. Van a eliminar la propiedad privada, van a eliminar la propiedad privada. Toma los derechos de todo, porque ya te pisaron, cuando te pisaron, cuando te pisaron, ya tienes derecho a romperlo todo, porque ya te pisaron. Voy a dedicarle a todos y a los libertarios argentinos, porque es verdad, van a eliminar la propiedad privada y no están haciendo nada, van a eliminar la propiedad privada. Claro, están pisados. Luego, ¿cuál es el problema del dilema con el libertario? El dilema con el libertario en general es que no está dispuesto a reconocer que ya le pusieron el zapato encima a la serpiente y que por lo tanto lo que toca es que muerda y si no, tu banderita no sirve para nada. Es que a mí... Vigila, controla, su ideología, el relato se garchó 1500 veces al rato. Despierta de la pesadilla, el arma no es un gráfico, no puedes vencer la emoción con un exe. Mientras tú pides la fuente, ya mataron gente. Vence tu propio dogma, combate la realidad. No es tiempo de ser purista, el enemigo está acá. Todo aquello que leíste no permite atacar las marionetas y los títeres no te escucharán. Cierra el libro si no aportará la solución, más realista para derrotar la subversión. Qué intelectual debía atacar la institución, que se interpone entre el infierno y tu falta de acción. No es tiempo de acumular libros, no es tiempo de enrostrar títulos. No ves que estás haciendo el ridículo, todo se quema y tú pensando en el Olimpo. No es tiempo de acumular libros, no es tiempo de enrostrar títulos. No ves que estás haciendo el ridículo, todo se quema y tú pensando en el Olimpo. Filosofa, mientras todos probian, cómo no te colmas, solo comer dogmas. Cambia ya las formas de dar la batalla, conoces el PIB mientras el muro convence con rayas. Deja de negar la base moral y espiritual, que marcará la pauta del camino a transitar. Tú pides libertinaje, yo pido libertad, prefiero ser como laje que el aborto a apoyar. No te vas a perdonar en el futuro, como el veneco que es esclavo de Maduro. El comunismo no cayó junto con el muro, los debates no podrán frenar un fin oscuro. Vence tu propio dogma, combate la realidad, no es tiempo de ser purista, el enemigo está acá. Todo aquello que leíste no permite atacar, las marionetas y los títeres no te escucharán. No es tiempo de acumular libros, no es tiempo de enrostrar títulos. No ves que estás haciendo el ridículo, todo se quema y tú pensando en el Olimpo. No es tiempo de acumular libros, no es tiempo de enrostrar títulos. No ves que estás haciendo el ridículo, todo se quema y tú pensando en el Olimpo.